Hemos cerrado el mercado con 7 nuevos futbolistas, más la vuelta de Recio. Hemos venido a 3 futbolistas, se han ido a 3 jugadores, más la sesión de otro, más 2 bajas, con lo cual hemos tenido más incorporaciones que salidas. Los futbolistas que han venido en algún momento han sido todos internacionales, en alguna categoría de sus países, los 7, ahora mismo 5 de ellos son futbolistas de equipo A, de la selección mayor de sus países. Estos 7 futbolistas, 4 son en propiedad, 4 son futbolistas nuestros, 2 tenemos opción unilateral de compra y el restante que Luis Alberto está cedido, pero por 2 años, con lo cual pensamos que se garantiza una cierta continuidad, son gente en su mayoría muy joven, gente que a pesar de esa juventud que tiene y el futuro que tienen por delante, ya tienen una experiencia en primera división todos ellos. Por eso pensamos que ha habido una cierta onda buena, hay una ilusión que es palpable. Los futbolistas que hemos vendido se han ido al Atlético de Madrid, al Manchester City y al Benfica, demuestra cuál es el perfil de la gente que nos compra futbolistas, quién es la gente que nos quita, entre comillas, jugadores, son los grandes equipos de Europa. Hemos resistido el embate de equipos por otros futbolistas nuestros, del nivel de Nápoles, del nivel de Oporto, por lo tanto, estamos muy contentos por la gente que ha venido, por su capacidad, por el tema futbolístico, por la capacidad también humana, por el compromiso que han demostrado hasta ahora. Y entonces todo esto comandado por un entrenador nuevo que es Javi, que buscábamos una característica bastante concreta, bastante clara, pensábamos que las tenía y creemos que así lo ha visto la gente, así lo ha ido poco a poco viendo a partir del trabajo y del juego. Por lo tanto, estamos ante una temporada de mucha ilusión, el club la tiene, los futbolistas también la tienen y sentimos en general que todo lo que rodea al mundo en Bálaga está con una expectativa grande y con la sensación de que tenemos un equipo que nos puede dar muchas satisfacciones. Así que gracias por estar, gracias por venir a esta videoconferencia y a la disposición para lo que quieran preguntar. Barrio, buenos días para ti, Jesús Vallecero en Marca. ¿Quizás has valorado más o menos lo positivo? ¿Quizás lo negativo pueda ser que no ha salido toda la gente que queríais? Bueno, la realidad es que hay una sensación de algunos futbolistas que en determinados puestos hay overbooking indudablemente es un problema para planificar entrenamientos pero está claro que entre diversos problemas, porque la plantilla perfecta no existe, nunca existe este es uno de los menos graves, ¿no? Lo grave realmente es que te falten jugadores pero sí que es verdad que en algunos puestos hay demasiada gente que a lo mejor algunos futbolistas no van a tener la participación que merecen y que nos gustaría y que en algunas situaciones sí hemos buscado alguna posibilidad de hacer alguna salida siempre digo lo mismo, sale lo que la gente te quiere comprar, no lo que tú quieres sacar en este caso sí que me hubiera gustado que algún puesto hubiese alguna situación diferente pero el más doloroso de todos es el caso de Roberto Chen porque realmente Roberto no puede competir, no tiene nuestra ficha esto es un tema que es doloroso, fue un chico de 20 años, es muy buen jugador tampoco quisimos acelerar a algunos sitios que lo querían pero que nos parecían que era un destino oportuno para su calidad, para su proyección porque es un chico que pensamos que a futuro puede tener un sitio dentro del equipo y un sitio importante, de hecho ahora mismo está con su selección en Estados Unidos este es el sitio, el futbolista realmente que más me duele los demás pues alguna ha sido decisión personal y otra no hemos encontrado el lugar exacto pero bueno, son situaciones que hay que asimilar lo hemos hablado también con el míster en algunas situaciones y realmente veremos algunos mercados que aún siguen abiertos y otros mercados que pueden aparecer en el mes de enero por ejemplo sí aclarar que he leído en algunos sitios que estaba yo en Argentina estoy en Argentina con la intención de algún futbolista puedo buscarlo aquí, aquí hace más de 15 o 20 días que está cerrado el libro de pases, el viaje, evidentemente no ha sido para meter aquí a ningún jugador Mario, Javier Bautista de Copemálaga quería preguntarte por el tema Portillo realmente ha habido oportunidad de que Portillo saliera y cómo queda su situación en el club ahora mismo bueno, en tema de Portillo he pensado que si su situación queda como un jugador más de la plantilla sin ninguna duda es un jugador como cualquier otro y mucho más siendo de Málaga es un jugador del club y es un jugador más de la plantilla lo que pasa es que ha habido un planteamiento al final de la temporada pasada un pedido de sus representantes, que evidentemente lo representan un pedido de Portillo a través de sus representantes de buscar nuevas situaciones, de que pensaba que a lo mejor podía tener un mejor desarrollo profesional en otro sitio nosotros dentro de las situaciones planificamos pensando que esto se iba a dar así de ahí la venía de algunos futbolistas en su situación cuando efectivamente se vio esa situación que fue pública el caso del Elche que lo quería pues Portillo en un principio dijo que sí después se lo pensó mejor, dijo que no y tiene todo el derecho del mundo de buscar lo mejor para él y de hacerlo de esta manera ahora le toca pelear, le toca arrancar porque tiene gente que ha empezado jugando de antes de hoy pero es un muy buen jugador y pensamos que puede tener su oportunidad cuando el míster le parezca oportuno de parte del club no hay ningún tipo de problema al contrario, sí que queda eso es uno de los granitos más parecido a overbooking que hay por situaciones que se van planteando porque no todo sale a medida no es compro este y saco este o compro este porque después voy a sacar al otro nosotros hemos intentado hacer esto en general ha salido bastante bien comprando jugadores con bastante anticipación pensando que luego había que sacar otra gente esto siempre tiene el riego de que luego las cosas no salgan exactamente como tú quieres pero que en el caso de Portillo su futbolista era, insisto, de Málaga que ha demostrado su categoría nada más, nada menos que el Málaga de Champions por tanto, si él considera que es su mejor sitio pues estamos encantados él sabe su situación cuál es le ha hablado con el club, le ha hablado con el míster y estamos sin ningún tipo de problema que esté con nosotros Hola Mario, Antonio Gallardo de AS en cuanto al capítulo de llegada quizás el pero, si se puede poner un pero es la no llegada de ese delantero porque durante el verano se ha hablado mucho desde el club también habéis hablado que se quería fichar gol que se quería fichar gol pero ese delantero estuvo cerca con TIEBI pero no ha llegado quizás ese es el punto el peor punto, por así decir en cuanto al capítulo de llegada Bueno, por supuesto que si uno va siguiendo lo que la gente va opinando que siempre digo que en general van muy encaminados los nombres que suele decir la gente son apropiados y demás es siempre así, ¿no? 3 a 1 y falta el siguiente y si traes el delantero faltaban Rabat y siempre quieren alguno más pero bueno, el que planifica sabe que hay diferentes situaciones diferentes cosas también queremos teníamos que tener un sitio para gente del filial que venía subiendo y que pensábamos que tenía que tener también su sitio y de hecho en Valencia tuvimos el orgullo de que debutaran Juan P y Samu Castillejo con lo cual hay que poner muchas cosas en la balanza pero después de pensarlo mucho en nosotros de hacer un retrato robot de qué tipo de delantero queríamos tenía el delantero seis o siete características que nos parecía que debía tener un delantero que viniese a aportar algo diferente al Málaga y si tenía por decir un número siete características seis las tenía el delantero que trajimos que es el Rabat el Rabat ha jugado aquí por la banda pero es un futbolista que puede jugar perfectamente y lo ha hecho mucho más en punta de hecho por algún partido con nosotros en el campo del gallo Vallecano jugó de delantero y lo hizo estupendamente bien pensamos que puede aportar en cualquiera de estos puestos y a su vez traer más gente pues hubiera tapado a otros otra cosa hubiera sido que hubiera salido alguien de la parte de arriba entonces reemplazarlo por otros pero pensamos que toda la gente que tiene todas las características para aportar cosas allá arriba cuestan muchos millones y de todos los que mejor lo pueden hacer y de los que estamos muy contentos y los conocemos ninguna duda que ese delantero que está esperando la gente es el Rabat bueno me preguntan también por el tema de TV hemos estado reunidos con él muchísimo tiempo era un jugador que en ese momento nos parecía interesante también hablando con el entrenador que hablamos mucho con Xavi más allá de la planificación nuestra que viene con mucha anticipación también nos gusta obviamente saber qué opina el entrenador por un entrenador español que conoce muy bien a los futbolistas y nos gusta saber sus ideas estábamos de acuerdo en la mayoría de los fichajes algunos juguetes a lo mejor no conocían el Míteres especialmente como el lógico por otra línea pues obviamente lo vamos haciendo directamente nosotros pero hay gente que puede mostrar a ver qué es de la Lía es obvio que nos gusta charlar con toda la gente del club y en el caso de TV si hubiera tenido alguna salida podría haber sido oportuno hubo un momento en que estábamos dispuestos a hacerlo a TV pero entonces hubiera complicado mejor el tema de Anrabat pero bueno fue un tiro y afloje donde llegó un momento donde cada día pedían una cosa más una cosa más hasta que llegó un momento que nosotros nos retiramos de la puja pensábamos que era demasiado que no estaba iba a seguir respetando pero bueno cada uno no sé puede mostrar su estilo pero que cada día había una nueva un nuevo pedido hasta que dijimos hasta que llegamos y nos hacíamos punto nos pareció que era mejor así el chico es un chico magnífico tenía una buena predisposición para mí al Málaga como casi todos los jugadores esa es la siempre digo lo mismo la suerte y la fuerza que tenemos lo vemos con qué celeridad la gente viene si tenemos alguna duda invitamos al futbolista con su mujer a que venga a comer con nosotros y tenemos ya el 80% hecho pero en el caso de Tío Bid es simplemente que se agotó el vaso se agotó y hubo un momento en que las negociaciones no pueden seguir adelante porque ya es demasiado lo que te piden y creo que también el primer buen paso para la siguiente negociación es lo que ha hecho en la anterior el siguiente buen paso para futuras negociaciones del Málaga es lo que ha pasado por ejemplo con Sergi está claro que tienes que mostrar tu idea cuál es tu estilo en la medida que puedas en momentos que no puedes si necesitas vender si tienes que vender tu casa porque te comen las dedos en un momento de hora tienes que vender pero cuando estás un poco más tranquilo donde puedes realmente jugar un poco más con el mercado hay unos límites que no debes pasar y mostrar quién eres Hola Mario Enrico Ortiz Radio Marca precisamente sobre este último asunto de Sergi de Arder quería saber cómo ocurrieron los hechos en el día del cierre del mercado y si en el caso de que se hubiese producido finalmente la marcha a Loporto si había un plan B para acopar esa posición bueno si si había si en el caso unido perfectamente la baja de Sergi o la baja de Recio o la baja de Camacho en esa posición tenemos gente suficiente como para como para competir sin ningún tipo de problemas y el último día fue dolor para nosotros porque ha habido conversaciones en un día del partido que es una rosa lo que se ha equivocado sobre todo en el pueblo con esta situación que debería haber tenido en cuenta que está una partida importante la vía en el momento a la empresa es un chico gente siempre comentaba sobre eso de los otros y contrariamente los negocios se han aprendido muchas cosas si si empezamos ¿se escucha bien ahora? ¿se oye? bueno repito esto es el tema de perder muy poco el último día de Valencia cuando estábamos jugando un partido donde hubo ciertas negociaciones que realmente no molestaron porque era un día de partido esto es realmente creo que ha sido la experiencia para el chico porque es un chico muy inteligente pero obviamente es muy joven no ha sacado sus consecuencias o sus ideas y el último día fue un día muy difícil porque depende de otro club como el Porto que haga una oferta más arriba más abajo aunque teníamos claro como club nosotros esa fue la la pauta que marcó Vicente Casado que si no era realmente por un dinero de lo que llamamos irrechazable no iba a salir el club ya está en una situación donde puede hacer valer esto donde puede pensar que la parte deportiva influye muchísimo siempre ha influido muchísimo pero hay momentos que hay los que no te puedes dar pero en este momento pensamos que perder por día estar a pesar de la importante oferta un año más con nosotros un tiempo más con nosotros entonces ha sido un día dificilísimo especialmente para para Vicente pero que cuando tienes la idea de lo que puedes hacer pues ha sido solventado y creo que el aspecto deportivo ganamos muchísimo estando Censi con nosotros Buenas Mario soy Cristina Mena de Canal Sur te quería preguntar dos cosas porque estás en Argentina ya que has desmentido que no estabas por un jugador y si una de las cosas que más valoráis de este cierre del mercado de cómo ha quedado la plantilla es esa reducción tan importante en la masa salarial ¿no? no sé si la pregunta la he escuchado bien pero creo estoy en Argentina no estoy para vender jugadores nuestros estoy para ver fútbol obviamente tenemos un montón de futbolistas que seguimos de muchas liras de Argentina de Uruguay saben que tenemos gente aquí en Argentina trabajando para el club y en Uruguay también entonces bueno ver fútbol estás en in situ y tener reuniones para saber situaciones saber precios saber circunstancias estoy para pensar ya en los siguientes mercados mercado de enero mercado de junio muchas veces hay que viajar no solamente para comprar es bueno viajar y gastar algunos euros hasta para descartar porque hay futbolistas que a lo mejor por teléfono viéndolo al te gustan y hubiese dado el paso de comprarlos o de que vengan y luego cuando hablas con él cenas con él o de su entorno directamente pues lo descartas entonces a veces dicen ha viajado y no ha traído nada bueno a lo mejor es un buen signo de algo que íbamos a traer y no ha gustado esta es mi lectura y yo creo que es parte del trabajo el contacto con la gente por eso estoy estoy en Argentina y vine en este momento en este momento porque hay fecha FIFA el domingo que viene no hay fútbol en España no hay fútbol en Europa en general sin embargo si hay fútbol en Argentina por eso es la razón de que este fue el momento elegido para estar para estar aquí en Buenos Aires y de hecho ya me he cruzado con algún director deportivo o scouter de España por aquí es el momento me preguntaba la segunda parte de la pregunta sobre la masa salarial si, si yo creo que cuando el Málaga hace un año sobre todo Vicente trataba de explicar lo que es el Ferpe y demás había mucha gente bastante incrédula este pero esta gente que no terminaba de creer esta realidad ahora ve que el club y su director general Vicente Casado iban un año por delante nosotros tenemos los deberes bastante adelantados no hechos y nos ha permitido que no se relacione esto sin embargo ha habido cuatro o cinco equipos como habéis leído que han tenido problemas para escribir han tenido problemas para sacar ilógico porque hay un control muy muy férreo estamos muy contentos muy orgullosos nosotros hemos vendido futbolistas por una cantidad diez veces superior a lo que hemos gastado en los ingresos en este mercado hemos bajado un 18% los sueldos de la plantilla nos hemos ido acercando a un número que nosotros mismos gestionamos que nosotros mismos producimos prácticamente los ingresos que tenemos en el club sin ningún tipo de aporte son los gastos que tenemos hemos hecho un nuevo contrato por ejemplo con Carlos Cameni contando con su con su cariño por el club y con su buena voluntad pero ha sido dificilísimo obviamente decirle a una persona que tiene un contrato firmado que tiene que ganar muchísimo menos es un tema arduo un tema difícil donde hay cierta atención complicó Carlos pero al final lo hemos llevado a un buen puerto si os fijáis los futbolistas que hemos vendido que han salido en su mayoría son futbolistas de sueldos muy muy importantes por todo estamos intentando volver a pagar los sueldos que podemos pagar y sobre todo lo que tenemos y lo que tiene claro la dirección general que es la que marca el rumbo es que mientras se hace todo esto somos un equipo de fútbol lo más importante que somos el Málaga somos un equipo de fútbol no somos una empresa que presta dinero no somos un banco no somos una empresa de conservas somos un equipo de fútbol tenemos que tener el mejor equipo posible y hay que hacer determinados esfuerzos para que la gente esté feliz para que la gente esté contenta porque la única razón de la existencia del club no es tener un balance cero es que la gente de Málaga esté orgullosa con el equipo este es el único objetivo obviamente hay lujos que no nos podemos dar sino obviamente compraríamos jugadores de 50 millones ¿por qué no lo hacemos? simplemente porque no tenemos el dinero pero dentro de la humildad y que hay por lo menos 15 equipos en nuestra situación en España por decir un número pensamos que claramente el club ha apostado por la parte deportiva también que ha hecho esfuerzos yo creo que los últimos dos movimientos que quedan en la retina aunque venimos haciendo esto hace tiempo pero los últimos dos movimientos la avenida de Anrabat que demuestra que estamos nuevamente en una posición más fuerte hace no mucho hace unos o dos años no voy a dar nombres pero se han ido jugadores del Málaga algunos equipos de la Liga Española que queríamos que se quedaran y no fuimos capaces de mantenerlo no hubo posibilidad por diferentes circunstancias este año el caso de Anrabat donde lo quería media Liga el chico ha elegido Málaga demuestra que el club está apostando que está haciendo un trabajo y que también hay una dirección general que está diciendo que determinados recursos tienen que ir sí o sí al fútbol porque somos un equipo de fútbol y segundo que cuanto mejor esté el equipo mejor posicionado pues será más fácil vender camisetas será más fácil que la televisión nos pague más dinero será más fácil hacer giras los jugadores que nos quieran comprar valdrán más dinero entonces es una pescadilla que se muerde la cola intentamos hacerla que sea que se la muerda para el lado positivo y no que se la muerda para el lado negativo vamos a ver si somos capaces si el equipo pensamos que estamos en un camino bueno hola Mario buenos días ahí en Argentina quería saber soy Sergio Cortés de Sur quería saber si consideras que es un fracaso personal el fichaje de Pablo Pérez que se le busca salida ahora y también si crees que precipitaste con el fichaje de Boca vista la situación luego con Antunes bueno evidentemente yo estoy muy contento de la situación como ha quedado la plantilla de la misma manera que la acción deportiva no se saca de hecho por un buen fichaje ni por toda la gente que está ilusionando tampoco vamos a a pensar en gente que a lo mejor en algún momento no rinde en absoluto yo estoy contento con todos los futistas que hay en la plantilla cada uno tendrá su momento y entiendo que lo que da la misma del blanco puede ser mañana negro tanto a favor como en contra estoy muy contento de la plantilla estoy muy contento de la profesionalidad de la gente y en absoluto y en el caso de Arto no estoy encantado de que esté sabemos que todavía lamentablemente José Casado no está en perfectas condiciones pensamos que lo va a estar a muy 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 corto plazo pero esto le da una tranquilidad impresionante de hecho fíjate lo importante que haya estado Artur disponible en Valencia que todavía José no está disponible o sea que era un no solo que no nos precipitamos sino que era absolutamente necesario tener a otros futbolistas en esa situación lo deja parados para posibles movimientos de futuro también jugador internacional con 100 partidos internacionales y sobre todo que de momento ha jugado ahí el supuesto natural que le trae a la izquierda pero Artur puede jugar también en banda izquierda Artur puede jugar y lo ha hecho en el estudio de pivote por tanto pensamos que es una de las incorporaciones muy muy importantes hola Mario soy Dani Marín el desmarque quería hacer dos preguntas la primera si después de esta ingeniería deportiva que se ha hecho durante toda la temporada o la pretemporada con el tema de los salarios y a nivel deportivo ¿crees que la plantilla ha ganado potencial? eso es la primera pregunta y la segunda si al no haber un delantero claro goleador te preocupa que puede haber durante la temporada o en estos primeros meses falta de gol en el equipo vale no se si me escuchas ahora Mario soy Dani Marín el desmarque la primera pregunta era que si después de esta ingeniería deportiva que se ha hecho en la pretemporada el equipo ha ganado potencial aún reduciendo un 18% como has dicho los sueldos de la plantilla bueno yo creo que que ahí está el equipo está ahí de momento habrá que ver quien valúa y en base a que parámetro si se ha ganado si se ha perdido yo estoy muy contento con el parámetro que tenemos sobre todo estoy muy contento porque tanto el entrenador como los futbolistas que hemos traído marcan un estilo y estamos en esta línea después también nos va a hacer variar un puesto arriba un puesto abajo tres puntos más tres puntos menos insisto yo creo que si se ha hecho un trabajo bastante 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 bueno la gente así lo ha reconocido sobre todo en la ilusión este es la gran medida ir al fútbol muchísimo más que el resultado si fuera solamente el resultado no hace falta ir a ver los partidos compramos en los periódicos y tenemos ahí 350.000 números de 1 a 0 tiro a fuerte y esto no es el fútbol esto es una de las explicaciones del fútbol el fútbol es el sentimiento de ir con tu familia con tu gente al campo y con qué ánimo vas yo lo que palpe el primer partido y lo que palpe mientras tuve hasta hace 2-3 días en Málaga es una tremenda ilusión es ver que había un montón de gente nueva que estaba respondiendo que tiene estilo Málaga un equipo que va arriba que juega que combina que la gente comienza a sentir que la idea es acorde a lo que hablamos que la realidad del campo de juego es acorde a lo que hablamos y yo creo que esto es lo más importante hay una euforia ahora mismo en general no en el club porque en el club estamos con los pies en el suelo estamos tranquilos pero realmente si hubiésemos imaginado cuando él pensó el mercado que iban a venir Boca y Rosales que hace más de un año que lo estamos siguiendo jugadores internacionales por sus países si pensábamos que un chico como Horta que nos sorprendía llegó y después de llegar al Málaga a los dos partidos es internacional por su país cuando no hubiera sido todavía convocado si pensamos que la gente peguía por Andrabat y Andrabat está con nosotros si pensamos que Memo Ochoa fue una de las figuras del mundial y está si pensamos que gente de la trayectoria de Miguel Torres o de Luis Alberto que cuando estuvo en España no tió 15 goles que hizo venir al equipo como el Liverpool a pagar 8 millones o sea a mí me da la sensación de que hay una ilusión a mí me da la sensación de que la gente está bien y más allá de los pequeños detalles que siempre puede haber de unas cosas que sale mal obviamente hay circunstancias que no saben como tú quieres eso está claro pensamos que hay una plantilla muy ilusionante y de estilo y la segunda pregunta María bueno tú siempre sueles decir que los goles tienen que tener nombres y apellidos es una frase muy tuya si te preocupa que al no haber un delantero o un jugador goleador de garantías pueda haber falta de gol durante los primeros meses de competición no tenga ninguna duda que si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de tener un futbolista que nos asegurara 15 o 20 goles y dentro de nuestras posibilidades lo obtendríamos nosotros el Almería el Real Madrid el Barcelona el Español el Rayo el Celta el Depor todos si hubiésemos podido tener esta posibilidad la hubiéramos buscado luego hay que ver cuál es tu idea cuál es tu idea de juego luego hay que ver si crees que que Roque va a meter mucho más goles como yo estoy convencido porque el estilo de juego puede ser eso y el míster también el míster está convencido si luego nos juntamos justamente con el míster y pensamos que el delantero como te dije antes es en Rabat si hay alguna situación puede ser en Rabat si no puede jugar por otros sitios y esto va a dar más goles por eso y es una frase mía efectivamente que los goles que me han pedido yo creo que que están creo que están y también creo que por supuesto 15 goles más nos hubiera venido estupendamente bien a nosotros y a todos y a todos o sea que el título mañana no puede ser nos hubiera venido bien 15 goles más si le quieren poner el título pongan nos hubiera venido bien a Real Madrid y a nosotros 15 goles más vale bueno es José Luis Muñoz de la Costa del Gol en torno al delantero el viernes comentamos que desde el club se había avarejado la posibilidad de tantear a Carlos Aranga con conversaciones que se inició en el propio viernes que no puedo decir sobre esto gracias bueno no quiero hacer nombres propios de gente que pudo venir nosotros estamos siempre abiertos a un montón de opciones a un montón de situaciones este Carlos es de Málaga obviamente es un jugador súper conocido en la línea es un muy buen jugador pero creo que no es oportuno hablar y también decir que estamos de la misma manera que hemos conseguido hacer como alguien dijo por ahí ingeniería deportiva económica para que los jugadores estén con nosotros estamos en el límite de lo que podemos firmar nosotros ya realmente no hay más dinero para nuevas incorporaciones se trató de planificar para la llegada de un último futbolista y de un gran esfuerzo como podía ser el caso de Nordin este gracias a Dios fructificó llevó muchísimo tiempo y insisto hay una idea deportiva que es la que avala obviamente todas las incorporaciones pero hay un trabajo de parte del club de la parte económica de todo el club para que vengan este tipo de jugadores porque simplemente con el tema deportivo no alcanza yo creo que hablar de nombres propios hay muchos jugadores algunos salen en la prensa interesadamente porque jamás hablamos con ellos otros son reales y otros no salen nunca a pesar de que hablamos pero no quiero hacer nombres propios así decir que para mí Carlos es un buen jugador Mario Javier Lautista de Nuevo Ecopé te quería preguntar por la portería no sé si te sorprendió la titularidad de Kameni y que Ochoa que era en teoría entre comillas titular no jugara en los primeros partidos no sé a ti como director deportivo si te llamaba la atención si te lo esperaba si lo asume si crees que Ochoa acabara jugando no no yo de la dirección deportiva yo entiendo que ustedes me pregunten inclusive de temas atrasados estamos un poco repasando este mercado me preguntaban por el tema de Pablo Pérez que es un jugador que ya vino hace seis meses y entiendo que a lo mejor miren en detalle cada uno cada futbolista a mí particularmente lo que me interesa es tener una plantilla competitiva después si juega le toca volver a Portillo Pablo o Tizones si juega Roque o Rescaldani si el Vista quiere jugar con tres puntas con uno solo no me preocupa mamá ni se lo pregunto se lo pueden preguntar a Bernardo se lo pueden preguntar a Javi yo jamás hablo con los entrenadores de alineaciones a no ser que me pregunten una opinión que por supuesto se la doy mi trabajo es poner a disposición del entrenador una serie de futbolistas y que tengan una idea de juego si el entrenador me toca elegirlo a mí obviamente soy responsable porque para algo lo he traído soy responsable en el sentido de que habré elegido un entrenador que representa la idea de juego del Málaga la idea nuestra y luego tres jugadores para que esa idea pueda llevarse al terreno de juego a mí no me incumben ni me preocupa en lo más mínimo si juega Carlos o si juega Memo de la misma manera que ningún futbolista eso aparte ha quedado súper claro porque gente que ha venido gente de las inferiores que también es otro de las obsesiones insisto yo lo que tengo que hacer es poner a disposición del entrenador la mejor plantilla posible tratar de pensar todas las variantes tratar de con un dinero limitado hacer el mejor equipo posible intentar que si vienen chicos importantes de abajo puedan tener un sitio real en la plantilla real y que poco a poco porque si en este momento tenemos de la última camada el año pasado a Sergi y a Samu Sergi y Garder y Samu que se han afianzado ya como jugadores del primer equipo si Juanmi tiene muchos más minutos si este año comienza a tener en minutos Juan Piañor y Samu Castillejo ¿qué quiere decir? cada vez más sentido de pertenencia cada vez más gente de la casa sueldos que en principio son más bajos que nos ayudan a tener un equilibrio en lo económico esto es positivo gente joven que cada vez más quiere venir a Málaga porque ven que en Málaga hay salida todo esto es lo que yo tengo en cuenta para hacer una plantilla después quien juega quien no juega realmente no no me preocupa el entrenador está en el día a día yo lo veo en muchísimos entrenamientos conozco a los jugadores obviamente pero el entrenador sabe cuál es su idea para cada partido jamás tendrá el más mínimo problema con ningún futbolista de que de parte del club le insinuemos sobre digamos alguna situación de quien debió o no jamás Mario Antonio Gallardo de ASS de nuevo un par de preguntas muy concretas y debida un poco a informaciones algo contradictorias que se han leído en Portugal o aquí o en determinado sitio uno ¿qué porcentaje del pase ha fichado el Málaga o tiene el Málaga de Ricardo Horta y cuál ha sido los números de la operación de o sea ¿cuánto se ha vendido a Jesús Gámez? porque se habla de dos millones de tres de cero bueno la verdad que insisto siempre lo mismo el ajuste final del tema económico no es parte de la edición deportiva así que un tema números concretos no sé si en algún momento algún club los facilita no solamente nosotros ley del traspaso de de Di María desde 75 85 90 y lo entiendo porque uno pone los impuestos otros impuestos la verdad que no no son situaciones que lamentablemente puedo aclarar no no realmente para mí lo importante es que Horta esté con nosotros y también la pena de que Jesús no lo esté esto es para mí lo único que cuenta la parte deportiva ¿alguna pregunta más? pues nada agradecerle a Mario el madrugón entre otras cosas una más Mario soy otra vez Antonio Gallardo de AS también te pregunto ¿por qué Juanmi y Sergi no tienen ficha del primer equipo? Juanmi sobre todo llama la atención lleva cuatro años en la primera plantilla y Sergi futbolista importante por el que ha habido ofertas importantes que tiene una cláusula de 40 millones de euros sorprende que no tengan ficha con el primer equipo bueno Juanmi y Sergi no tienen ficha del primer equipo justamente para tener estas fichas libres que nos permitan un movimiento más holgado ante cualquier tipo de necesidad son a todos los efectos y obviamente jugadores del primer equipo es una situación que obviamente tal vez en un año varíe porque tendrán que tener su ficha normal con nosotros pero que en este momento la única razón la única que hay para que no tengan ficha con el primer equipo es un tema de cupos que nos interesa tener dos fichas libres para que no sea traumático ningún movimiento o posible movimiento que pueda haber en el futuro y estamos muy contentos de que sea así los chicos obviamente en algún caso pues quieren tener su dorsal aunque esto obviamente no los ayuda en nada a jugar y no los ayuda en nada extra ni los perjudica en ningún aspecto deportivo ni de consideración ni siquiera en lo económico por parte del club así que es la única razón por la cual Sergi y Juan no tienen dorsal del primer equipo porque son jugadores obviamente del primer equipo a todos los efectos pues muchas gracias pues muchas gracias a Mario por sus explicaciones desde Buenos Aires y gracias a vosotros por vuestra presencia y disculpad si ha habido algún problema o algún problemita de conexión gracias a todos yo me estáis escuchando hola bueno bueno quisiera quisiera agradecer la presencia sé que no es normal por eso que queríamos tener parte del club es una una idea de toda la gente de comunicación en un esfuerzo grande y nosotros encantados de haberlo hecho ojalá haya servido para algunas cosas si quedo a disposición cuando vuelva a España juntarme con con todos vosotros inclusive de de uno en uno para dar un repaso más grande creo que algunas cosas se han quedado en el en el tintero pero en cualquier caso sí que estoy contento de haber tenido esta esta comunicación agradecido porque hayan ido a pesar de no poder estar yo físicamente eh desearles lo mejor y y ojalá que todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos dicho pues se planeen una temporada ilusionante como pensamos que que va a ser así también decir que la alegación del club por Sergi Garder eh dio frutos y solamente tiene una una jornada de suspensión le han dado un partido finalmente a Sergi este y eso se va a dar este encuentro pues ya hasta la disposición del mister muchas gracias a todos un abrazo para todos gracias un abrazo Gracias.